Mi nombre es Canaguaro. Me lo pusieron porque nací en la vereda de Canaguaro y también porque soy bueno para pelear. En el año 53 llevaba ya cinco años de andar peleando en el monte y el llano. Por aquella época ya todos sentíamos que estaba llegando el fin de la guerra. Un día se corrió la voz que a cada comando le iban a entregar armas para la última batalla. Y a mí me nombraron en mi campamento para ir llano adentro hasta la frontera a recoger la parte nuestra. Éramos ya muchos los alzados y lo único que faltaba para acabar con los chulabitas y ponerlos a correr para siempre eran armas y municiones.